Hola amigos de Dioris Fishing, pues para allá llegó Navidad, los regalos, los autorregalos y las cosas seguramente ustedes como pescadores se regalaron algo que les guste se regalaron ahí pues una caña, un carrete o ambos seguramente y pues bueno, yo hace tiempo que quería esta caña la verdad desde que comencé a pescar digamos intensivamente en el 2017 siempre había visto el modelo anterior de esta caña y siempre la había querido por X o por Y no la había comprado, ya sea porque compraba otras cañas ya sea porque no había disponible o no estaba la que yo quería o se me olvidaba comprarla o lo que sea, pero esta Navidad pues se me dio, la vi y pues la compré con ustedes la Abu García Veritas PLX, es el modelo PLX esta caña es una caña de 7 pies, la voy a poner por acá es una caña de 7 pies, de 2 piezas, es una caña medium ya ven que yo uso pues mucho light y ultra light pero pues también me gusta tener un equipo medium por cualquier cosa de hecho le puse el carrete más grande que tengo que es el Stradic 2500 HG yo la tengo armadita para ir a pescar, que no la he estrenado por eso se los estoy mostrando y haciendo este rápido review esta caña es de 7 pies, de acción medium y es fast, está bastante rápida y aquí dice que tira desde 3 16 de onza a 5 octavos es una caña de 2 piezas, está hecha con este material especial de Abu García marca 3M, 3M100 Power Lux, que dice que pesa menos, más resistente y la caña se realiza y se siente muy bien la verdad es que yo la vi la agarré, me puse a checarla me gustó mucho, me gusta mucho el color blanco el color blanco del grip esa es EVA, durito el diseño, la verdad es que es que me enamoré de ella, creo que así nos pasa con muchas cosas y pues va a ser mi nueva caña medium y la que voy a estar usando este año 2024 a ver que capturas podemos sacar con esta caña vamos a hacer unas tomitas para que la vean completa pues así se ve en su largo total no sé si se aprecia la punta voy a ponerle a cabo la reja para que se vea totalmente blanca y aquí en la culatita negro con este símbolo de Abu y este diseño de cuadritos muy buena acción me gusta mucho la acción no es una caña muy ligera así que digas, ay que ligera pero para hacer una medium que tiras a 5 octavos si está bastante bastante ligera es una caña más polivalente te puede servir ya para un poquito más de condiciones que haya mucho aire que haya mucho corriente que le vayas a meter más más peso yo creo que que va a jalar muy bien acá le tengo puesto 3 octavos para probarla y pues esperemos que que nos dé una una buena captura ¿no? esta caña su costo es de aproximadamente 120 dólares en pesos mexicanos aquí anda en unos 2.600 2.800 más o menos dependiendo donde la donde la compres ¿no? y pues este sería un rápido review para que la vean una caña que siempre había querido la Abu García veritas y pues quédense a ver la primera captura para complementar este video este video esta chica es esta chica vamos a hacer un juxet preciso estaba quieto del fondo y ah espérate te voy a soltar 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 quédate 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 ahí está bonita corbina con goma ni que está grande el camarón este pero es muy efectivo vean el juxet estaba justo en el fondo y estaba yo recogiendo hacia abajo cuando pum le pegó y le pegué el juxet en su naricita quedó muy bien justo en su nariz mira ahí está vamos a devolverla que siga creciendo adiós crumita no déjan estos cabrones vamos a ver